El programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Bueno, una ciudad resiliente es una ciudad que es capaz de enfrentarse a los impactos que le sobrevienen Quiere decir que cuando los impactos llegan tiene capacidad para restablecerse rápidamente y que sus ciudadanos apenas lo perciban Está claro que en caso de grandes desastres esta capacidad no puede ser rápida ni inmediata pero sí que puede tener un mayor o menor efecto en función de la resiliencia de la propia ciudad de esta capacidad de enfrentarse Y las ciudades tienen que prepararse para esto porque catástrofes naturales hay toda la vida ha habido catástrofes naturales pero según se dice actualmente con el cambio climático, etc. van a haber más quizá no de ciertos grados, digamos, alarmantes pero sí situaciones complicadas, situaciones de crisis que hay que afrontar ¿Nos estamos preparando bien? Bueno, yo creo que estamos iniciando el camino Las ciudades se tienen que preparar Ahora la sociedad cada vez es más consciente de que nos enfrentamos a una serie de riesgos Es verdad que hay un escenario de incerteza en el que, bueno, sabemos que las cosas van a pasar pero no sabemos cuándo y esto juega en nuestra contra a la hora de prepararnos pero la conciencia cada vez es mayor La conciencia a nivel de gobernantes, la conciencia a nivel de sociedad la insistencia en temas de sostenibilidad la insistencia en el desarrollo sostenible que se propone juega siempre a favor de la resiliencia y de la capacidad de la ciudad a sobrevenir no sólo a los grandes impactos sino también a aquellos fallos de sistema que le van sobreviniendo En todas las ciudades pasa que hay interrupciones del servicio eléctrico del servicio de agua, del servicio de metro de los diferentes servicios que proveen a la ciudad Estas interrupciones que son percibidas como pequeñas molestias por el ciudadano realmente son muy pequeñas en comparación con lo que pasa en ciudades del mundo un poco desarrollado en el que las interrupciones son enormes para nosotros inasumibles Esta es la gran diferencia que hace que las ciudades se tengan que preparar Si no hacemos frente a nuestras continuas necesidades, a nuestras continuas demandas lo que nos encontraremos es un escenario en el que nuestras necesidades básicas no estarán cubiertas ¿Existen ejemplos de ciudades resilientes con una resiliencia digamos que aceptable? Bueno, yo diría que hay ciudades que están muy bien encauzadas en el desarrollo hacia la resiliencia Barcelona es un claro ejemplo, pero no sólo Barcelona Nueva York aprendió muy bien la lección de Sandy y ahora está desarrollando nuevos proyectos en los que el proyecto no sólo protege a la ciudad sino que la enriquece hemos aprendido a dar más valor en base a elementos puntuales ya no construimos infraestructuras que sirvan a una sola función ahora son multifunción, pero hay otros casos Wellington, es muy inteligente el ejemplo de Wellington para preparar a la población contra los tsunamis que es el riesgo mayor que les afecta el ayuntamiento decidió pintar una línea azul en todas las carreteras que era la línea de seguridad esto levantó una gran polémica a nivel de ciudadanos que si era efectivo, que si no era efectivo pero en realidad el resultado es evidente que es que todo el mundo sabe dónde están las líneas azules y por lo tanto todo el mundo sabe cuál es el punto de seguridad si realmente hay un tsunami entonces este tipo de políticas son las políticas que a nosotros de alguna manera nos interesan no son necesariamente una inversión multimillonaria son políticas inteligentes de protección de las personas en primera instancia y por supuesto de sus bienes como parte de sus vidas y de la continuidad de función que les da soporte dime, ¿cómo es vuestro trabajo en este gran centro del programa de perfiles de ciudades resilientes? bueno, nuestro programa se basa en tres grandes patas estas ramas de acción son por una parte la determinación de los perfiles resilientes que estamos desarrollando una herramienta que ha de ser útil para cualquier ciudad en el mundo para cualquier ciudad pero las ciudades no solo entendidas a escala de gran ciudad sino incluso podría servir para áreas metropolitanas o para pequeños pueblos es una herramienta multiescalar que determina indicadores capaces de medir la resiliencia en determinados aspectos eso por una parte por ejemplo, ¿qué indicador me podrías decir? el tema de los indicadores es delicado porque nosotros no ofrecemos un resultado numérico porque la idea nunca es comparar las ciudades lo que nos interesa es tener una visión holística en el que la ciudad aproveche esa información superpuesta con todas las demás capas de información para mejorar sus capacidades por lo tanto, el resultado nunca será 5 el resultado será puedes mejorar en estos aspectos para obtener una mayor resiliencia por eso, los indicadores somos reacios a dar valores concretos porque alguien podría malinterpretarlo como un signo de que una ciudad muy potente en un aspecto es muy resiliente y sin embargo, si es muy poco potente por ejemplo, en resiliencia social su resiliencia es muy baja por eso somos reacios a dar este tipo de valores respecto al resto de actividades nos centramos también en tenemos mucho vínculo con universidades y centros educativos y de investigación porque la idea es contribuir a difundir la noción de resiliencia urbana en todo el mundo para que las ciudades puedan prepararse han de tener un respaldo importante que viene de la academia con lo cual, nuestro contacto con la academia intenta fomentar este discurso y por otra parte, formamos formadores los técnicos municipales muchas veces no tienen las capacidades ni las herramientas ni las posibilidades para acceder a este tipo de formación y lo que nosotros les proporcionamos es la formación que necesitan para entender todo el proceso para que puedan adaptarlo a cada una de las ciudades con su propia idiosincrasia El mundo es cada vez más urbano sin embargo, todas las urbes digamos que son muy vulnerables a crisis, a catástrofes a situaciones de emergencia ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente yo creo que por una parte ahora somos mucho más conscientes de lo que implica no creo que sean comparables una interrupción del trabajo en lo que es el mundo actual en el que todos corremos, corremos, corremos y tenemos unos objetivos muy marcados y unas eficiencias casi programadas por ordenador con lo que pasaba hace un siglo sin embargo, cuando había una gran nevada la ciudad se paraba en este caso Barcelona se paraba exactamente igual no creo que seamos más vulnerables que las ciudades sean más vulnerables lo vivimos de manera diferente es como las personas una persona, siendo la misma persona no es igual de vulnerable cuando es una criatura pequeña cuando es un adulto o cuando es una persona mayor a lo largo de nuestras vidas de nuestros procesos nuestro estado cambia a las ciudades les pasa exactamente lo mismo no es lo mismo la vulnerabilidad de ahora que la de hace 10 años ni la que tendremos cuando mejoremos las actuales pero se hayan introducido por ejemplo nuevas tecnologías entonces es un proceso dinámico cambiante y cuanto más preparado menos vulnerable serás ciertamente sí, por supuesto pero yo me pregunto en líneas generales todas las ciudades del mundo lo tienen en cuenta esto o se escuchan y ponen en marcha programas como para prepararse para afrontar esos problemas para disminuir la vulnerabilidad bueno eso forma parte de la misión que nos compete a nosotros que es hacer primero difundir el mensaje las ciudades han de ser conscientes de que existe una nueva manera de plantear su desarrollo una vez pasa esto una vez las ciudades empiezan a entender que hay otras maneras de plantear sus crecimientos porque las ciudades la inmensa mayoría están creciendo lo que se produce es que les interesa pero tienen miedo de dos cosas una es cómo justificar la inversión porque es muy poco visible y la otra es cómo cómo explicarle a la población que pasarán cosas malas es una cultura muy occidental en la que parece que nunca pasa nada y sin embargo pasa la buena noticia es que estamos consiguiendo cosas que se están haciendo cosas con muy poco dinero y que lo más importante es conocer el mensaje en el momento en que sabes que las cosas pueden funcionar de otra manera el mensaje empieza a penetrar y las ciudades son buenas receptoras lo entienden perfectamente digamos que nuestra frase resumen sería hacer más con lo que ya tenemos y esto es un mensaje que en las ciudades cala rápido y bien bueno pues muchísimas gracias te has expresado fantásticamente bien bueno muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.